Hemos venido por medio del Espíritu Santo enseñándonos a cómo orar en los hijos de Dios porque vemos que hoy los hijos de Dios, los que dicen ser cristianos, no saben orar no saben orar y son pidiendo, pidiendo y pidiendo y no pasa absolutamente nada hemos aprendido en varios servicios anteriores que hay muchos cristianos que oran y oran y no son escuchadas sus oraciones, no son escuchadas debemos, hemos aprendido que le debemos de orar primero a quien, a quien ya les olvido tan rápido, al Padre y en el nombre de quien en el nombre de Jesucristo para que bíblicamente obedezcamos porque eso es una orden divina, amén entonces pero aparte de que nosotros decimos Padre en el nombre de Jesús tenemos que añadirle algo que es lo que más le falta hoy al cristiano, la fe el cristiano de hoy no tiene fe, proclama al Padre, proclama a Jesucristo pero no acciona, el accionar se llama fe y eso es lo que hoy está pasando por eso vemos muchos cristianos todavía súper endeudados, súper desobedientes el hogar a punto de destruirse, a punto de que los echen del trabajo un ministerio donde está casi muerto, pero por qué, porque les falta esa fe y eso es lo que hoy el Padre nos ha querido traer hoy a este lugar para que te levante esa fe en el nombre de Jesús dale ese aplauso grande al Rey, amén hijos hay algo, ya saben Padre, Jesucristo y tener la fe pero cuando, o sea, cuando el cristiano se dé cuenta que cuando de su boca, de su voz, de sus cuerdas vocales sale el nombre Jesucristo cuando tú y yo estemos conscientes que cuando de nuestra boca sale el nombre de Jesucristo el universo se estremece los demonios tiemblan lo natural ya no existe ya empieza todo lo sobrenatural entonces que es lo que está pasando que hoy el cristiano aunque dice ser cristiano nos tiene el conocimiento pleno de quien es Jesucristo por eso le llega duda y le llega falta de fe por eso oran, 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 oran en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y no pasa nada porque todavía no tienen el conocimiento pleno de lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario eso no lo ha hecho ni un cura no lo ha hecho ni un pastor no lo ha hecho ni tu mami no lo ha hecho ni tu papi no lo ha hecho ni tu noviecito no lo ha hecho ni tu esposito solamente Jesucristo murió por ti y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre amén entonces tenemos pastor y como llego a tener ese conocimiento de Jesús tengo que empezar a volverme uno con el uno escucha necesito conocerlo porque hoy la gente solamente dice en el nombre de Jesús pero uno sabe que cuando dice el nombre de Jesús todo se postra a su nombre las constelaciones, el universo todo, todo se tiene que postrar al nombre de Jesucristo por eso Satanás no es capaz de pronunciar ese nombre por eso cuando Satanás y sus demonios escuchan el nombre de Jesucristo lo primero que hacen los demonios es que se tienen que postrar o tienen que huir de la presencia de Jesucristo y a eso es lo que el Padre hoy nos está llamando el Padre y el Padre de la Iglesia y el Padre de la Iglesia Gracias.